Hola, mi nombre es Cristian Oces, soy egresado de la Licenciatura en Sociología de la UAMAS Capotzalco y antes que nada me gustaría enviar un afectuoso saludo a toda la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, en especial a las y los estudiantes de nuevo ingreso, bienvenidas a su casa. Bueno, pues me pidieron que pensaran ustedes, queridos compañeros y compañeras, y les recomendar un libro que a mi parecer los invite a dialogar consigo mismos. No sé si el que yo escogí lo logre, todos somos distintos, pero la idea del diálogo interno, del diálogo consigo mismo, me recordó un viejo y extravagante relato de ciencia ficción llamado Máscara. Y precisamente ese es el nombre del libro que yo quiero recomendarles. Máscara, del poderoso maestro polaco de la ciencia ficción, Stanislaw Lem. Máscara es un libro donde se recopilan una serie de relatos de ciencia ficción que están enclavados más en la traición que ayudó a construir Borges, Ocampo o Faulkner que la de Huxley, Orwell y Wells. Los que saben de esto me entenderán. Los relatos no se leen en más de una hora o dos. Algunos tienen unas pocas hojas de extensión, pero tienen una profundidad filosófica insondable. Cada uno es una joya del arte de narrar las infinitas posibilidades que abre el conocimiento científico del mundo para imaginar nuevas formas de existir o de no existir. Más que contarles el libro en sí, que en cierta forma sería terminar haciendo un spoiler, me gustaría hablarles de la experiencia que se alcanza con la literatura del maestro Lem. Y es que Lem era una figura un tanto atípica. En algún momento de su carrera, Lem se quejó amargamente de la ciencia ficción estadounidense. Incluso lo expulsaron de la Asociación de Ciencia Ficción de los Estados Unidos por afirmar que sus escritos eran, digamos, de baja calidad. Y es que Lem tiene un profundo pleito con la literatura de ciencia ficción que se escribe desde un punto de vista antropocéntrico. Pero no se dejen impresionar por las palabras, uff, antropocéntrico. Lo voy a poner de esta manera. Cuando, por ejemplo, vemos una película de extraterrestres y resulta que vienen a colonizar y vienen a dominarnos y que, por lo tanto, eso nos arrastrará a una intensa guerra intergaláctica con ellos. Bueno, eso es imaginar desde el punto de vista antropocéntrico a otra forma de vida. Es decir, lo que Lem ve en este tipo de historias es una imposición un tanto simplona de una de las formas humanas de relacionarse, que es la guerra, como medio para construir un argumento, para escribir la relación que una especie de vida inteligente no humana podría establecer con nosotros. Y bueno, otras formas de vida inteligente no necesariamente compartirían nuestra idea de lo que es la guerra o siquiera las motivaciones humanas de la misma. El punto es que cuando nos enfrentamos a lo desconocido no lo podemos hacer más que con las categorías y el conocimiento del que disponemos hasta ese momento. Y ese conocimiento probablemente no nos permita entender o siquiera imaginar a otras formas de vida inteligente que no sean humanas. En este punto, la máxima de que el ser humano es la medida de todas las cosas se transforma más bien en una discapacidad mental. Y bueno, pues Lem no cogea. Él siempre quiere ir más allá en su esfuerzo por imaginar una inteligencia no humana. Y en el camino se topa con lo que será su pequeña beta filosófica. Las fallas en el contacto entre lo humano y lo no humano. De donde obtiene muchos de sus argumentos con los que construye relatos en los que plasma esta profunda inquietud y este profundo misterio que se esconde detrás de la posibilidad o imposibilidad de comunicarse con otros seres inteligentes no humanos, aun cuando esté enfrente a nosotros, como es el caso de su excelente libro Solaris. Estoy seguro que muchos conocerán la historia porque este libro tiene dos películas que se alejan un poquito del argumento de Lem. Una vez más, se centran en lo humano. Pero básicamente el argumento de este libro se construye alrededor del intento de la humanidad en un futuro lejano por comunicarse con una inteligencia extraterrestre. De hecho, un planeta entero. El planeta parece ser una criatura inteligente en sí misma. Ahí se los dejo. Bueno, y este rollo del contacto con seres inteligentes no humanos también aparece en varios casos de los relatos de Máscara. En su primer relato, que es La rata y el laberinto, Lem nos cuenta la historia de dos científicos. Uno que encarna el metódico escepticismo científico y el otro la inmensa curiosidad que se halla en la base del interés genuinamente científico por el mundo. Por alguna razón ambos internan en lo profundo de los bosques del Canadá, a la vez que los noticiarios comienzan a ver reportes sobre sobre un extraño meteoro que es atrapado por la gravedad de la Tierra y la comienza a orbitar como una segunda luna hasta que decide caer. El resto ya lo leerán ustedes. Lo que lo que quiero resaltar de esto es que los viajes interestelares, el encuentro con vida extraterrestre, la inteligencia artificial son motivo para toparse de frente con las limitaciones de la condición humana, que son precisamente lo que la ciencia ficción nos invita a trascender y lo que este cuento, este relato, el primer relato nos invita a trascender. En general, la literatura LEM nos coloca constantemente entre una realidad extraordinaria, pero realidad, que la imaginación científica devela, y una ficción literaria que lenta y progresivamente borra la línea que delimita la parte real de los relatos de la ficción. Y de verdad que cuando uno comienza a leerlos, la realidad se va diluyendo entre tus manos, a medida que tu mirada va recorriendo las prodigiosas líneas con que LEM describe mundos que son a la vez bajamente familiares y a la vez totalmente extraños. Mundos de los cuales LEM es un gran arquitecto. Esta pérdida del sentido de la realidad es el tema de la colchoneta, un nombre sumamente trivial para un relato súper, súper, súper profundo. Este es un relato muy corto, así que solo les daré una pequeña referencia que muchos de las y los amantes y no amantes de la ciencia ficción recordarán bien la película del origen. Yo estoy muy seguro que Christopher Nolan se inspiró en el argumento de este relato para escribir su película. Lo desarrolla con otros elementos, pero ambos abordan la pérdida de la capacidad humana para discernir la diferencia entre la realidad, realidad, diría mi profesora, que es la realidad, y la realidad virtual. Y describe este sentido de horror y de incertidumbre que se parece mucho a la experiencia esquizofrénica, sin duda uno de uno de mis relatos favoritos de este libro. Y es que la gran virtud de LEM se halla en su método. LEM se sirve del lenguaje literario para realizar esta profunda investigación sobre este extraño fenómeno que llamamos ser humano. LEM aspira a interpelar siempre nuestro sentido crítico para que cuestionemos nuestro sentido común. Este que muchas veces no nos deja ver el mundo más allá de las categorías de las categorías de la vida cotidiana, o siquiera de las categorías de nuestro momento histórico. Y como mínimo su propósito es exponer la mirada antropocéntrica en la ciencia ficción y en la ciencia, y como máximo hacerla reventar. Y lo hace explorando meticulosamente los dilemas y las grandes preguntas que plantea la filosofía, la sociología, por supuesto, la antropología y la literatura a la existencia humana. Por ejemplo, en Invasión, el segundo relato de LEM, LEM da su propia respuesta a lo que puede ser la pregunta más vieja y tal vez la más ingenua que la especie humana se hace desde que tiene la posibilidad de reflexionar sobre su propia condición. sobre su propia condición. Y la pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida? Y no, no se trata de una crisis existencial, aunque podría ser una crisis existencial de la humanidad. Y bueno, no puedo más que estar completamente de acuerdo con su respuesta. Y de paso hace una crítica muy sutil a la mentalidad, otra vez antropocéntrica, que desea vehementemente verse reflejada en todo lo que existe en el universo, incluso en la mismísima vida extraterrestre. Muy, muy buen relato. Lo que LEM logra con sus relatos es dotar de textura literaria a los argumentos de las mejores ideas científicas de nuestro tiempo. Les pone carnita, pues, con lo que se logra obtener una idea bastante nítida de los nuevos dilemas psicológicos, tecnológicos, sociológicos y filosóficos, en síntesis, humanos, que el desarrollo de la ciencia y la tecnología abra entre nosotros. De hecho, una de las cuestiones más interesantes hoy en día es la posibilidad de que la inteligencia artificial dé pie al surgimiento de la conciencia artificial, que no son lo mismo. No es lo mismo que una máquina sepa resolver problemas por sí misma a que la máquina adquiera conciencia de su propia existencia y, por lo tanto, la posibilidad de que tenga voluntad propia. Este es el tema, precisamente, de Máscara, el relato que le da nombre al libro. Y en este relato se explora la interesante relación que se establece entre la psicología y la tecnología, en lo que en el campo literario se llama un relato retrofuturista, donde la inteligencia artificial de lo que hoy llamaríamos un cyborg se encuentra con la introspección humana de un monje que se ha retirado del mundo. Este encuentro se da en medio de una especie de misión de búsqueda y destrucción por parte de este cyborg, a través del cual podemos ver cuestiones muy humanas, como la falta de certidumbre sobre el mundo, pero sobre todo sobre uno mismo y sobre lo que es la identidad propia. En este relato, Lem le da una vuelta al camino usual que recorre e intenta ver cómo la inteligencia artificial puede aproximarse a lo humano, por el mismo deseo que el humano imprime en sus creaciones. Y bueno, pues para terminar sólo quiero mostrarles otros títulos de Lem. Sí, soy fan. Tenemos Retorno a las Estrellas, Vacío Perfecto, muy bueno. Uno de mis favoritos también, el Golem, que también trata sobre inteligencia artificial. Este es bastante interesante porque el Golem es una supercomputadora que se vuelve tan inteligente que pierde interés en sus creadores. Deja de hablar con los humanos y bueno, los humanos se la pasan ahí, cubrando qué es lo que pasa y la computadora les da una elección filosófica tremenda. Está La Voz del Amo, Solaris, El Hospital de la Transfiguración. Este es un relato no de ciencia ficción, más bien es un relato que abreva de las experiencias de Lem durante la Segunda Guerra Mundial. Él es polaco y, posteriormente, pues queda del lado soviético y bueno, también muy bueno. Y Magnitud Imaginaria. Hay otros tantos, son múltiples. Y bueno, sólo me queda decirles que Lem se destaca dentro de la ciencia ficción por crear ese paradójico efecto de realidad a través de un prolífico despliegue ficcional que hace de teorías y de argumentos científicos que conoce a profundidad. Lem es un gran lector de ciencia y, gracias a eso, puede recuperar con bastante rigor los argumentos científicos que después traslada a sus relatos de ciencia ficción. Desde mi punto de vista, el truco de Lem está en llevar a sus últimas consecuencias el imperativo de romper con la visión antropocéntrica, tanto en la ciencia ficción como en la propia ciencia, porque sus relatos no sólo son literatura, también son filosofía. Y en ese sentido pueden ser fuente de inspiración para la propia ciencia. Y pues, Lem es un viaje. Hay lecturas más accesibles que otras, por su grado técnico, pero tampoco es que van a estar estudiando un manual de física o de sociología. Pero para los que decidan adentrarse en estos mundos fantásticos, no sólo van a encontrar entretenimiento, sino también ciencia, también van a encontrar filosofía, y sobre todo un gran, 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 gran mentor en el arte de pensar fuera de la caja. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!